En la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevó a cabo la clápsula de la cuarta edición de la Comisión México-Italia, en la cual el canciller José Antonio Emid y su homólogo italiano, Paolo Gentioli, anunciaron su interés por promover y realizar proyectos de inversiones principalmente en el sector energético, así como el trabajo conjunto en materia de seguridad. Paolo Gentioli, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana, dijo que la relación con México es muy importante para Italia, porque ahora ambos países están ocupados en reformas para buscar, encontrar y poner a ambas economías en un punto destacado, que corresponda con mucho más a las necesidades de nuestros ciudadanos. Estamos listos a través de los instrumentos de la promoción de la inversión extranjera, de la inversión italiana en el extranjero, con ICHE y SACHE, para sostener sobre todo el sistema de las pymes, con un esfuerzo de crédito hacia las exportaciones, para una mayor claridad. Italia es una grande economía de exportación, la segunda más importante economía de exportación en toda Europa, y aquí hay un país amigo, un país en el que tenemos una economía abierta, en el que hay una economía abierta, un país que está luchando contra fenómenos alarmantes de criminalidad, pero en el cual las oportunidades de inversión son muy importantes. Además, el canciller italiano destacó como uno de los puntos más importantes de colaboración entre ambas naciones el interés que tiene su país por trabajar en conjunto con México en la lucha contra la delincuencia, particularmente en el tema del tráfico de drogas y de personas. El canciller italiano aseguró que todos los trabajos en materia de crecimiento económico y de seguridad entre ambos países continuarán desarrollándose para lograr los objetivos que se tienen previstos. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros, Nuestra Visión.